Mesa, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, le mando, le mando, le manda a la niña, mesa que más apla... ¡Sorminda Cajun! De la casa, presidente de la asociación, señor de Cachuy. Y tenemos a nuestra amiga, Pati Chirino, que es la asociación. ¡Vamos! ¡Bienvenida, Pati! ¡Pati! ¡Pati! ¡Horminda y chicas, muchísimas gracias! Estamos contentos aquí en Ancón. Hemos venido a Sancón. Estamos en la asociación de vivienda, señor de Cachuy. Señor Orminda, a ver, cuéntenos, ¿cuál es la historia de este señor? Bueno, acá lo tenemos, en verdad yo soy bien devota del señor de Cachuy, él está en las alturas de Yauyos y verdaderamente nosotros como familia de las Candela Casa siempre estamos adelante en honor al señor, ya que es un señor muy milagroso. A la cual lleva toda una peregrinación completa para llegar hacia él y de todas maneras lo he traído acá y es el nombre que lleva mi asociación, señor de Cachuy. Gracias por la hojita, gracias a todos. Así es, no solo la hojita común se llama señor de Cachuy, sino también toda la asociación de viviendas o asentamiento humano también, señor de Cachuy, y queda en este lindo distrito de Ancón. Aquí no tenemos servicios de alcantarillado, necesitamos agua, desagüe, obviamente los títulos de propiedad, para que puedan acceder a sus créditos hipotecarios, el puente, así es, los precios por los cielos, la inseguridad, los robos, todos los problemas que estamos teniendo agudizados en este sector, que es donde hay muchísimas familias que necesitan más apoyo del gobierno. Así que por eso estamos aquí, para que todas las señoras del Ejecutivo y del Congreso también puedan voltearse a mirar esta realidad difícil de ustedes. ¿Ya? ¿Vamos juntas entonces? ¡Vamos! ¡Vamos juntas! Ya, a ver, entonces vamos con la cebolla. Les cuento que la vez pasada me he invitado a un programa de cocina y el chef se juraba que sabía todo, ¿eh? Me corregía todo, pero al final yo gané. A ver, Pati, ¿le estás moviendo la cebollita? Sí, acá vamos friendo, que fría un poco todavía, cuando ya esté medio marroncita y recién vamos con los ajíes. Ah, les cuento que yo tengo un plato distinto, que lo pueden hacer acá, que es yuca rellena de sangrecita. ¡Ah! Buenas, ¿eh? Sí, 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 queda buenazo, buenazo y la sangrecita es barata. Sí. Chaufa de sangrecita también se hace. ¿Así? ¿Buenas? ¡Claro! Requean un día. ¿Y qué es lo que dan en el menú? Entrada, ¿cómo es? Sopa, sopa, sopa. Sopas, refrescos. Creo que ya podemos echar el ajo. Ahora, si ponemos el ajo, vamos a poner el ajitos. A ver, vamos poniendo el ajitos. Ahí están. ¿Aquí mismo lo han licuado o han comprado ya? Sí, no. Acá mismo lo licuamos todo. Acá mismo se hace todo. Acá mismo lo licúan. Sí, se nota porque el olor es diferente. El olor es muy diferente. Sí, total. Ahora, ¿qué? El ají amarillo. Claro, le vamos poniendo el ají amarillo. ¡Ay! ¡Sí, como ya va bailando, bailando! ¡La chica lo quiere bailar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dale! ¡Ojita, ojita, ojita! ¡Ojita! ¡Pero Pati, tiene que ganar la bolsita! ¡Pues Pati! ¡Ahorita, ahorita, ahorita! ¡Sí, girando, girando! ¡Esa! ¡ESO! Ahora yo. ¡Eso, eso! ¡No tienen bailar! ¡No tienen bailar! ¡No tienen buey! ¡Tiene que venir bailando, Pati! ¡Tiene que venir bailando, Pati! Vamos a poner el comino, el comino, el comino, el comino, el comino, el comino, vamos a poner la pimenta, vamos a poner la chicha pues, ya vamos con el pollito entonces, va a sudar rico ahí ese pollito porque esto ya está oliendo delicioso, a ver Pati vamos a irle poniendo un poquito de orégano, a ver orégano, y este, este es el culantrito y la chicha. Esto prácticamente hierve solo pues, ¿no? Sí, esto sí, solo. Vamos a ver. Este acá es culantrito. Mmm, qué rico. Este va a ser mi almuerzo porque no he comido nada, tengo hambre. A ver, agárrame por acá. Este es un sazonador. Sazonador. Ahí está. Un poquito más. Un poquito más. Mmm. Ya está. Ahí está la chicha de jora. Y la chicha de jora. Esa. La chicha de jora. La chicha de jora. ¡Eso! Sí, sí. ¿Ahí todo? Todo, todo. Todo. Ya está. Ya está. Listo. Listo. La chicha de jora. Sí, huele buenazo. Sí, huele buenazo. Bueno, a toda la gente que les gusta adornar y ayudar a los que menos tienen, que nos donen ollas, pues que mira cómo está la tapa, no tapa. Acá, esta cocina está buena, pero también se necesita plata para el gas, ¿no? Han tenido un poco de ayuda, pero siempre hacen falta más cosas, sobre todo víveres. Claro, sobre todo víveres, claro. ¿Qué es lo que más les falta? A ver, cuéntenle para que la gente sepa. A ver, nos falta arroz, azúcar, entremenestras, leche, ¿no? Como para que puedan venir y esto se puede incrementar, ¿no? Claro, las proteínas, los huevos, que están caros. Claro, huevos, pollos, ¿no? Un poquito de carne. Menestritas y todo eso sería bueno que... Atunes. Atunes, claro. Que nos puedan colaborar para que todos puedan disfrutar de esta vida común. A ver, hay que dar un número de teléfono, pues, para que puedan colaborar la gente que desea. Claro, claro. Pueden apoyarnos al 90-22-98-028. Es la ayuda que viene a dar a nuestra comunidad. Verdaderamente, ellos no tienen enceres, no crean que, claro. Todo lo que ven ustedes es de ellas, de la olla común. No. Yo les estoy prestando para que ellas puedan seguir porque este es parte de mi negocio. Pero como tienen que servirse a la comunidad, pues les apoyo con lo que tenemos. Claro. Y así. Bravo. Diariamente, la ollita, señor de Cachuy, atiende aproximadamente 120 personas. 150. De las cuales se pagan 3 soles por menú, sopa y segundo. Pero seguramente también están apoyando casos sociales de señores que no tienen. Claro, que no tienen. ¿Cuántos casos sociales tienen? 10. 10 casos sociales. O sea, son 30 soles menos que entran a la olla. Claro, que entran a la olla. Miren, los que menos tienen también apoyan. Así que los que más tienen deberían dar más. Claro. Así es. Esperamos los apoyos, pues. Claro, pues. Que puedan apoyar con este comedor. ¿Parque por aquí no tienen? No tenemos. No tenemos. ¿Losa deportiva? Tampoco. Tampoco. Porque no nos alcanza. ¿Posta? Tampoco. Tampoco hay una posta acá. ¿Y colegio? Menos, pues. Porque no nos alcanza. Bueno, entonces este lugar es más que especial porque normalmente uno en Pachacute, por ejemplo, hay postas, ¿no? Más o menos cerca. Pero aquí no tienen colegio, no tienen posta, no tienen paradero, no tienen cruzar la pista, no tienen parque, no tienen losa deportiva. No hay donde jueguen los niños en la calle, no hay iluminación, no hay agua, no hay... Dios mío, de verdad. Es especial atención, por favor, de parte del Ejecutivo a este sector. Miren, ustedes ya están organizados, ¿no? Vamos a hacer fuerza para que podamos traer un buen resultado de las reuniones que vamos a tener en los diferentes ministerios. ¡Gracias! 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 Quiero agradecer a todos los que nos escriben en las redes sociales, a los que mandan sus recetas, su buen ánimo y recordarles a todos que no se olviden de dar like. Siempre pongan like y compartan con todos sus amigos, especialmente con esos amigos a los que les gusta ayudar. ¡Gracias! 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 sobre todo víveres. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que Dios bendiga su trabajo, su salud y esperamos seguirla teniendo acá en Coyique, que todas las ollas seamos visitadas. Muchísimas gracias por tan lindo gesto y que Dios la bendiga. Muchísimas gracias a Julia, a Liliana, representantes de esa olla común tan bonita que se llama Mujeres Luchadoras. ¿Dónde están las mujeres luchadoras de Coyique? Eso. Quiero dar la bienvenida a un grupo de niños que nos acompaña hoy. Ellos han venido motivados por su clase, por su profesor, pero en realidad por su propio corazón. Han venido a colaborar. Tienen una campaña que se llama Da Corazón y creo que eso es lo que necesita el Perú. Hola amigos, hoy estamos en la olla común Mujeres Luchadoras y aquí están las mujeres luchadoras en este asentamiento humano que se llama Las Minas de Coyique. ¿En el distrito de Coyique? ¿En el distrito de dónde? Comas. Así es. Bueno, quiero agradecer la presencia de todas mis amigas que nos acompañan hoy y también han venido muchos vecinos que están en la parte de afuera. Bueno, ¿qué vamos a cocinar hoy? Pollo a la olla con ensalada rusa. Así que, bueno, yo siempre cocino. Ahora yo quiero aprender de ustedes y si en algo puedo contribuir, ustedes me dicen, ustedes son las jefas y yo soy la operativa. ¿Está bien? ¿Cómo empezamos? Primero vamos a sazonar el pollo, el pollito. Ya, claro, primero, porque se lo vamos a adorar primero. Claro, sí, le vamos a echar salsita. Sal, pimienta. Salsita. Acá está el ají colorado. Colorado, bueno, colorado más conocido. Claro, eso se embadurna ahí bien. Qué rico. Le voy a poner un poquito de pimientita también, ¿ah? Pimienta, comino. Bueno, ya, entonces ya está. Primero hacemos el aderezo. Primero vamos a freír. Mientras el pollo va macerando, se hace el aderezo. Vamos a freír la cebollita. Ahí está, echando el aceite. Para dorar la cebolla. Ay, ya, para freír la cebolla con qué? Acá le vamos a echar la cebollita a la olla. Sí, pero con qué? Ya, yo voy, aunque sea, voy a ir friendo. Cucharón. No es mi cucharón. Muy bien. Ya tenían cortada la cebolla ya. Sí, está la cebollita que se dore. Ya, tenemos que bailar, señorita. Bailando. Claro, pues, bailando, pero no, la música está baja. Eso, 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 eso. Ya, Elisa, tú, por favor, calla. Hay que ponerse, señorita, pues. Hay necesidades, pero lo importante es estar alegre. Porque si uno se va a tirar a estar llorando y pensar lo que a uno le falta nada más, olvídate. A ver, los pasos, los pasos. A ver, los pasos, los pasos. A ver, los pasos. A ver, los pasos, los pasos. Oye, se va a quemar. Se quema, se quema No, todavía no, todavía no ¿Tienes un abajito? Todavía quedó un poco Falta, falta, falta El aquí no Para hacer Porque esto está sazonado ya Va a botar su propio sucio Bueno, así nos vamos a hacer hoy Va a sudar, va a sudar Para poner encima de esto La clave de la olla Porque sube ahí Claro, cada una Pero mi jugo sí Que rico Ahora las otras ollas se las van a copiar Ahí está El gustito Que ya está maceradito Yo le hubiera echado Yo le hubiera echado el ají Y seguía friendo Y ahí recién el pollo Pero ellas tienen su propia receta Y tengo que respetar Ahí está bien o no No tapamos Aquí ya están picando las Aquí ya están picando las papitas En cuadraditos El choclo que está bien Engraneadito La beterraga rapidito Nomás No se demoran como yo Las vainitas Y la verjeta Y esa vez no lo vamos a hacer con huevo Ya mucha cosa Mucha proteína Todo esto ya con mayonesa Nada más Ahí está la zanahoria Acá está picando la zanahoria Cuando uno prepara solo Se demora un montón Pero cuando hay tantas manos Todo es mucho más rápido Más fácil Sí Eso, eso Mejor Ya no usamos limón Porque está caro Solo con mayonesa ¿Ves? Ahí mira Ya no usamos limón Porque está caro Solo con mayonesa Y ya está ¿Quién va a usar limón ahorita? Nadie Pues en una olla Como un menos Todo este sector Yo no creo que ahorita Si cae un limón Ay, ay, ay Lo agarraste La carita Ahora lo lanzamos a limón ¿Ah? ¿Para qué? Aunque sea para un té con limón A veces no tenemos nada Ha habido tiempos Que no hemos tenido Ni un grado de arroz señorita Y duele Yo como cabecita de la olla Es la que tal vez Empiran a ¿Sabes qué? Mira, vamos a hacer esto Vamos a hacer el otro Para conseguir Nuestros insumos Nuestros ingredientes O vamos por aquí A ver Y yo creo que usted también Así como una mujer empoderada ¿Qué es? Puede Entonces Bueno, tenemos que estar aquí Colaborando de alguna u otra manera Ya si nadie quiere Igual Aunque sea un granito de arena Exacto Entonces yo le pido Pues Encarecidamente Tal vez que no se olvide De los niños de acá De los cerros Olla común Mujeres luchadoras Presente Cualquier ayuda Al asentamiento humano Minas De Coyique Tercera zona Zona 5 Y los números son 989-007-672 Vamos con los comentarios En las redes Chicas Ustedes también me han escrito Por ahí En el Twitter Salomón Guevara Dice nada de palabreos Quiero probar la salsón De Patricia Chirinos Bueno, ven Tráete acá Un saco de arroz Y ya cocinamos Y de paso Cocinamos contigo Allá Facebook Ana Lili Dice Saludos para todas mis vecinas Lluvias de bendiciones Y que vive el Perú Que viva siempre Perú Que viva Que viva Y que beba Y que beba también En YouTube Amadriadi Celia Dice Buen provecho Pati y compañía Arriba Perú Nuevamente Arriba Perú Aunque hemos perdido Pero ya que importa Arriba Perú En Instagram Luis Cáceres Dice Buenas Felicitaciones Pati Gracias Luchito Bueno Seguimos avanzando Y que vengan los comentarios Exacto Que vengan más Que vengan más Y que vengan sus likes Pati y chilino Ahí sí mamá Ahí sí mamá Está buenazo Listo entonces Vámonos por acá Gracias Con cariño para ustedes Y no se olviden De esta ollita común Mujeres luchadoras En Coyique Y las estamos esperando Con su ayuda Mujeres luchadoras Quiero agradecerles Por esta bienvenida Por el apoyo Quiero que sepan Que no están solos Hay que estar aquí Con la gente Que de verdad necesita Que son ustedes Y que más que nosotros Que ya somos adultos Nuestros hijos Nuestros hijos Nuestros nietos Ver pues que la cosa Vaya mejorando Y estamos juntos Estamos juntos En esta lucha Queridos vecinos De Nievería Y seguimos adelante Y que nada Ni nadie Nos detenga Que vive el Perú Viva Vamos, vamos, vamos Hola Saludos Y hoy nos acompaña La presidenta de la olla Mi amiga Magali Amaya Ochoa Y ella nos va A presentar A toda la gente Todas las amigas Que nos están rodeando Aquí El día de hoy A ver ¿Cómo es? Bueno, el día de hoy Estamos con las Hallitas comunes De Nievería De Jicamarca Y también De Cajamarquina Como siempre Nosotros haciendo Un trabajo No solamente Encerrados En el Congreso De la República Que aburrido Sino de verdad Recogiendo Las necesidades Directamente De la población Yo sé que acá Les gusta un plato Que en verdad Nos gusta a todos Los peruanos Que nunca lo he preparado En mi programa La Sazón de la Woman Porque es un plato Un poco complicado Carapulcra Con sopa seca Para chuparse los dedos Acá las señoras Ya han empezado Con un poco Pero vamos a iniciar Desde cero también Perfecto Entonces Vamos manos a la obra Y como siempre Toda la comida peruana Inicia con qué Con el aderezo Con el aderezo De cebolla Y ajo Pero ya Nos han adelantado Un poco Pero ya todos Todos los peruanos Sabemos Y peruanas Que en la olla Lo primero que se pone Es aceite Cebolla Y ajo Así que imagínense Que eso ya está bien frito Y vamos a continuar Con los siguientes pasos A ver Chef Chef Dame tu trinche Pues chef Con esto ya soy diablita La sopa seca A ver Qué es lo que hemos puesto aquí Quién me cuenta Ahí está El ajito Ya El ajo La cebolla Primero se ha frito muy bien Sí Luego Hemos frito las presas de pollo El ajito especial Ahí hay el ajito especial ¿Qué más? Se cocine bien Luego está echado Albacca Un poquito de azúcar Un poquito de azúcar Ahí es la cocina Un poquito de azúcar La albahaca Porque aquí se está haciendo La sopa seca Así es Albacca Hay necesidades de aquí El sector de casuarinas Para que todos Los Que es nievería Carecemos Casi de todo Es un pueblo olvidado Hay incluso Hay incluso hasta extorsión De nievería Una comisaría Y vamos a hacer llegar Estos documentos También Al ministro Del interior Para que sepan Que este sector Está totalmente olvidado En lo que es seguridad Esperemos por favor Que todas las autoridades Nuevamente Le pongan los ojos En este sector De nievería Que tenemos Muchas necesidades Acá nosotros Así es No hay que ser indolentes Y olvidarnos En verdad De las personas Que más necesitan Y los congresistas Creo que tenemos Que estar todos unidos No importa la tendencia Izquierda Derecha Centro A nadie le importa Que tendencia tengamos Nada más que vengamos A ayudar a la población Bueno voy a aprovechar Que estamos aquí Con nuestras amigas Y ya está saliendo la comida Porque esta vez No he cocinado nada yo Todas han cocinado las chicas Quiero desear Un feliz 31 aniversario Al asentamiento humano Villa Emilia En el distrito de mi Perú A su secretario general Ricardo Súa Larroche Y su junta directiva Así también Saludos Al asentamiento humano Villa El Sol Al señor Carlos Portilla Es el secretario general Y a su junta directiva En la ciudad de Chincha Vamos pa' Chincha Familia Eso Mancha pecho Mancha pecho Ahora vamos a comer Rico Rico Buenazo A ver los comentarios En las redes Quiero hacer un alto Y reconocer a todos Mis amigos Que siempre me escriben Y están atentos Cada semana A la publicación De la sazón De la woman Y en especial A mi queridísima Comunidad Que me siguen En Twitter En Facebook En Youtube En Instagram No saben lo feliz Que me hace leer Sus saludos Sus sugerencias Sus comentarios Sus muestras de cariño No dejen por favor Nunca de poner Sus poderosísimos likes Y compartir con todos Sus amigos Y esta vez Les pido por favor Que etiqueten En los comentarios A esos amigos Que son muy generosos Y que les gusta ayudar Y que no tienen miedo De meterse la mano Al bolsillo Esos amiguitos Díganles que vean Este programa Y conozcan De cerca Esta ollita común Y a estas mamitas Que a pesar de todas Sus necesidades Ayudan a mucha gente Así es Ayudan a los adultos mayores Los ancianos A los huérfanos A la gente discapacitada A todos ¿Ya está listo doña? Sí, señoría ¿Sí? A la una A las dos Y a las tres A ver Ya está lista La sopa seca Aplausos ¿Tienen hambre o no tienen hambre? ¿Ah? Muy bien Entonces vamos a servir Ahí está Acá la presita Y ahí la carapulca La carapulca Muy bien amigos y amigas Ya vamos a empezar a servir Y a comer Porque nos morimos de hambre Con esto finaliza Nuestro programa La sazón de la woman ¡Que viva Niedería! ¡Que viva! ¡Hoyas comunes! ¡Presente! ¡Hoyas comunes! ¡Presente! ¡Hoyas comunes! ¡Presente! ¡Luchando contra el hambre! ¡Hoy, mañana y siempre! ¡Hoy, mañana y siempre! ¡Bravo! ¡Gracias Patricia Patricia Patricia! ¡Patrisa Chirino! ¡Gracias! ¡Lloro por quererte Por amarte Por desearte ¡Gracias por ver el video!